La mejor manera de saber si le gustas a alguien es pidiéndole un bolígrafo. Si la persona te da uno elegante, como con luz o pompones, le gustas. Si te da uno normal, te ve como amigo. Y si te da un lápiz, no le gustas nada. ¡Uuuh! ¡Au! ¡Hagámoslo! ¡Hola, Emma!